Es el sentinela cero, es el secuaz, candy, fuego y el espectro Cuando no hay inspiración, las palabras luyen por sí solas Ninguna idea me rodea en este octubre 24 Situado en esta cúspide que me pide escritura Hay criaturas que bloquean mi mentalidad y a ratos Me mato, me encomiendo escribiendo en esta aventura Ego latro, lo que fue alguna vez, no sé qué hora es El estrés me delira, perdido entre este humo Sumo que el perro me mira, eso que estoy en lucidez se me pira La inspiración se va como el conejo entre mentiras Me alejo sin saber, potejo mi cortejo Me aconsejo concederme un reflejo en carácter muy complejo de entender No me insistas con esos psicoanalistas Esta es mi hora de siesta, de alejarme de las pistas que se prestan Para poder relajarme, pero nunca alarmarme De la puta inspiración Que se fue de viaje al cielo Los espíritus que habitan en el suelo de mi extraña habitación Fueron cómplices del vuelo donde suelo expresar Las palabras trasladar todo el flash de mi visión Que se deposita en mente, espero la solución Decir lo que uno siente porque no hay bocas tapadas Solo lenguas afiladas con capacidad de más De querer cortar los nudos y desatar la verdad Algo cambió en mí y no sé cómo describirlo Descubrirlo fue lento El transcuso del tiempo sobre el universo No hay apuro pero se siente intenso El sabor amargo de amargo Y no poder hacerlo lo sé Dejaré de ser una princesa después de las doce Y volverá por mí Esa triste travesía que atraviesa mis entrañas fluye De pies a cabeza y pesa pensarte Debes ayudarme y no lo haces Te quedas calma como apoderándote de mí Fuerza interior Me siento inferior a la situación Pero no al mundo A menudo sueño esta realidad Parece una pesadilla Me pide mi corazón lo que la cabeza no quiere Es como el pueblo cuando quiere algo lo toma Y lentamente vuelvo a levantarme Sobre una ráfaga irracional como una flama renaciente Sobre letras viviré por siempre Soy un volcán arrasando lentamente Y cuando la inspiración no llega Solo queda escribir Es el secuario, el mecanismo El sentinela cero, el escándalo y fuego Es el espectro, iconoclástica Ay, it's you Thank you Para ver por siempre No olviden texto Hoy voy a subir Que soy un volcán Gracias.